Hola chavales, estáis en el canal de Keyword Vamos a hacer la última misión que me queda de guarida de banda Que está... aquí, perdí a la mano de Dios A ver... que nos encontramos por aquí Ahí arriba hay una moto A ver, por lo pronto ahí arriba hay un tío, mira aquí hay una cámara Hay un tío, aquí hay otro tío Ahí hay otra cámara Aquí arriba no hay nada Ahí hay otro tío, pero hay una cámara aquí Vale, este es otro Uy, y ahí otro El objetivo Vale Vamos a por esto Joder, puta Nada, fuera Fuera No tienes ni idea de con quién te la juegas Fuera Ey, 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 ey No te aproveches de que no te puedo pegar un tiro, chaval Sí, sí, tú dispara Alto, quieto ahí Lo vi, Mart Tú eres un poco tonto, ¿no? Vale, por ahí vienen los otros Ostras, qué cabrones, ¿no? Madre mía Madre mía, qué objetivo Me he quedado Ahora Ahora, si fuera Normal, pero ya que es la última, vamos a hacer a la bully, ¿eh? Y chavales, yo no he fornado Pero voy a hacer unas foquillas que la vamos Titi No te cabrees, hombre Que no era para tanto Tengo los tíos aquí detrás Eso me suena a granadas Y las granadas son malas Dejé medicina por esta mierda Dejaste medicina Pues eres tú un poco tonto, ¿no? ¿Dónde vas? Yo creo que más que dejar medicina Lo que dejaste es lanzamiento de... Lanzamiento de piedras tiradas en el bosque, chavalote Ya ¡Hala! Dos menos ¡Hala! Otro menos Joder Y vienen más peña ¡Hola, chaval! Y si esto es de aquí del coche Que vienen todos juntitos en plan comuna Eso, eso, meterlo en el coche ¡Hala! ¡Hala! ¡Hora! ¡Hala! ¡Hala! He hecho Y no sé si se verá en el vídeo Pero me han dado el trofeo Tocando fondo Escondites 15 de 15 La he liado un poco Porque como mi vena Psycho Killer Me lo... Me lo dicta Pero mira que abajo Se me han dejado aquí un coche Buenas, chavales Dejo hacer vuestras cositas Suscribiros al canal si os gustan los vídeos De como hago el cafre Ponerme a parir Y nada Un abrazo grande Y nos vemos el otro Hasta luego ¡Hala! Let's do x